Es verdad, Mónica Ayos, que una vuelta te olvidaste en el supermercado, en el sector de los fríos, a tu bebé, es decir, a Federico. Chicos, pasaron 29 años. Igual es horrible lo que te pasó. Nueve meses, el pibe en la panza, cuando vos parís, medio como que te podés olvidar, puede pasar. Que ya no está adentro. O que puede suceder que ya no está adentro y estás comprando la manteca, el queso fresco y te fuiste. Y algo te está faltando, porque ya no tenés la panza y era el bebé. Porque tenías el changuito de los productos o el changuito del bebé. El changuito, claro, porque el cochecito era muy chiquito. Sí. Vos eras chiquita también. Yo también, 19. 19. Ay, 19, 19. Pero bueno, no se justifica. Mi hijo me lo sigue reprochando. No debí contarlo. Siempre te pido un muso, un frío, te dice. Se mantuvo por lo menos lo dejen, claro, lo manté. Pero más te acercas a la roticería, porque te pones piedra, ahí es más peligroso. Ahí es verdad. ¿Quién te lo devolvió el bebé? ¿O vos te diste cuenta? No, yo me di cuenta que me faltaba algo, fui corriendo y estaba efectivamente... Algo. Claro, claro. Porque estaba guardando las cosas en la heladera. Faltaba algo. Pero estaba bárbaro, ha crecido bien. Voy con la próxima. Dale, dale. Es verdad que en algún momento de tu vida, cuando eras más pendeja, llegaste a vender rifas falsas por la calle para comer. Es decir, se sorteaba una plancha y la plancha no se sorteaba nada con nadie. Eso también lo conté. Ah, muy guiñosa. La cantidad de boludeces que yo... Empecé joven mi carrera. Entonces, te voy a haber dicho tantas. Pero ahora habrás vendido rifas, sí. ¿Pero por qué conté eso? ¿Y dónde fue? No sé, no sé. Hoy lo negaría. Es que yo en realidad... Hoy lo mentiró. Pero no sé si la engañé, pero le dije que son todas cosas que ella contó. Pero por ahí no la contó esta. Claro, por ahí no las conté. Algunas las averiguó la producción, por eso me dio. Bueno, sí, sí, pero no teníamos plata. Entonces íbamos a... Después íbamos al lugar de comidas rápidas con mi amiga y teníamos para salir un rato y hacer algo lindo. Está muy bien. Fue un momento para decirle a la gente que compró la rifa que la plancha no se va a sortear nunca. Ya se deberá haber dado cuenta. Ya se deberá haber dado cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Le digo mil disculpas. Que hay de cierto que Mónica, ellos creen que la nariz se le emancipó y le vuelve a crecer. Entonces, por eso se lo operó tres veces. ¿Qué? ¿Qué investigación hicieron una investigación androsa? Exhaustiva. Sí, bueno, bueno. Pero vos decís eso que te crees... Yo lo he dicho. Estás loca, Mónica. Tres veces. Pero eso no es así. Ah, en mí sucedió. Silvina, te quiero decir que mi cartílago le ponías una peluquita y era otra piba. Otra piba en el medio de mi cara. Pero... O sea, eran dos Mónica ellos. ¿Puede ser que haya sido una percepción tuya? Bueno, yo tengo una dudosa percepción de mí misma. Es cierto. ¿Por qué? Yo alguna vez tuve sobrepeso, entonces tengo una imagen distorsionada. Pero mi naso... Nadie me avisó que yo tenía cara de oso hormiguero. Partamos por esa risa. ¿Cuánto? Eso no es cierto. Eso no es cierto. Tuve una época de oso hormiguero. Esa es tu percepción. Eso no es cierto. Bueno, yo sentía que era un oso hormiguero. ¿Por qué? Porque me parecía mi papá. Porque comía hormigas. Clavequita, acá hay algo raro. No, porque las personas para mí tienen cara de animales. Entonces, mi papá... Ya, pará, 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 paréntesis. No, no. ¿Quién? Gabi Jules. ¿Qué animal es? Un oso panda. Un oso panda. Vina, una tigresa. Martina. Martina, una coneja. Porque a mí soy así. Mirá, mirá cómo está. ¿Y yo? ¿Y yo soy? ¿Y yo soy? Es un koala. ¡Ay, qué tigresa! ¿Qué tigresa? ¿Qué tigresa? ¿Qué tigresa? ¿Qué tigresa? Yo cuando veía a Mónica, si yo viajo para allá, o ella viaja para acá, la veo y me la agarro como un koala. Pará, y vos ahora, ahora, como... Ex oso hormiguero, actual. Leona. Bueno, Leona. ¿Ustedes es un problema con los animales? Porque según reza algunos mitos, es que vos le... Por ejemplo, las cucarachas no las matas, las invitás a que se vayan. Ay, mi amor. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, hago esas cosas. ¿Qué tigresa? Sí, rescato animales, rescato perros. Rescaté 25 perros en un día. Sí, una vez ibas a rescatar 7 y te llevaste 25. No, no. ¿Dónde fue eso? En Ecatepec, en México. Yo no puedo ir por la calle mirando perros abandonados, porque me pierde la vida. Estoy haciendo una novela y voy disfrazada de Leonela Montenegro, de Viviana Santaolalla, y agarro los perros y me lo llevo. ¿Dónde están los 25 perros? Ahora ya están asignados. Pero tardé tres años, ¿eh? Lo estuve en un hotel de perros. Ah, en un hotel de... Mirá vos. Porque conocemos de Nicol, pero no conocíamos la misma faceta. No, bueno. Pero esta es una versión superadora de Nicol. Pero estos 25 los pusiste en un hotel, ¿así fue? Un hotel, sí, en el Hyatt. El provincial de Barrio Plata. No van a decir los perros. No, pero en serio, ¿qué pusiste a todos en un hotel para perros? Sí, sí, los puse en un hotel de sí, 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 sí. En Chiluca. Hay varios huesos de ayo, porque más allá de que su historia es hermosa, y ya vamos a ver.